¿Cómo están? Mi nombre es Bayron Leymah, estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. Hoy les hablaré de dos trastornos, el trastorno esquizotípico y el trastorno de ideas delirantes. Empecemos con el trastorno esquizotípico, tiene una codificación de F21 según el CIE-10. Se caracteriza por un comportamiento excéntrico, es diferente al comportamiento extravagante y su similitud es que llama la atención. El comportamiento excéntrico son personas que se visten llamativas, son personas aisladas, son personas descuidadas, son personas que no les interesa nada. Se encuentra en personas indigentes. Síntomas Aparte del comportamiento excéntrico, una afectividad fría e inapropiada, sujetos sin sentimientos, conducta fría. Anedonia, la pérdida para hacer las actividades que le causaban placer. Retraimiento social, son personas que no les interesa hablar con nadie, ni lo que opinen los demás, no se desenvuelve con la sociedad. Rumiaciones obsesivas, pensamientos persistentes y repetitivos de un tema. Ideas paranoides, o ideas extrañas que no se llegan a convertir en delirios. Trastornos del pensamiento, ya sean positivos o negativos. Criterios diagnósticos, debe manifestarse al menos de dos años cuatro de los siguientes síntomas. Afecto inapropiado, con un aspecto físico inapropiado, frío y sin sonrisa. Apariencia o comportamiento excéntrico, personas que llaman la atención. Retraimiento social, personas que no se desenvuelven con la sociedad. Pensamiento mágico, forma de pensar y razonar erróneamente. Ahora vamos a hablar de F22.0, el trastorno de ideas delirantes persistentes o paranoia. Entre sus características, este trastorno es crónico, ya que persistirá a lo largo de la vida del paciente. Si son tratados, pueden tener una vida saludable. Aparece uno o varios síntomas delirantes. Mientras más avanzan los años, existirán más síntomas. Fecha de inicio. Se da entre los 25 y los 50 años de edad. No existe la causa exacta para la aparición de este trastorno. Los intensos problemas emocionales. Podrían desencadenar este trastorno de ideas delirantes. Tales como problemas emocionales con la pareja, con la familia, en el trabajo, entre otras. Criterios diagnósticos. Antes que nada, las ideas delirantes deben ser frecuentes. Ideas delirantes de tipo persecutorio, celotípico, erotomaníaco, de grandeza, entre otros. No deben cumplir criterios generales de esquizofrenia. El paciente debe presentar al menos tres meses los síntomas para que esta enfermedad sea diagnosticada. No debe existir alucinaciones persistentes de ningún tipo, ni auditivos, visuales, táctiles, entre otras. Puede haber síntomas depresivos de forma intermitente, o sea cualquiera de los F32, pero no debe de cumplir criterios diagnósticos. Y si los cumple, deben estar los delirios. Gracias por su atención.